El pueblo mágico de Atlixco se encuentra en un auge en cuanto a la producción de bebidas alcohólicas se refiere. En este lugar se produce vino, cerveza artesanal y se ha instalado una fábrica de mezcal, entre otros aguardientes. Bueno mira, a partir del 22 de septiembre vamos a inaugurar nuestra fábrica, la primera aquí en Atlixco, se llama Fábrica Mezcalera de la Mate. El 15 y 16 de septiembre como primer evento estamos organizando un festival de mezcal en el cual van a participar 14 casas mezcaleras. Algunas vienen de Puebla, vienen de Durango, participantes de Guerrero y de Oaxaca también. La idea de este festival es para darle oportunidad a pequeños productores de que los turistas conozcan su producto. La fortuna de tener agua en el municipio está convirtiendo en un parteaguas para detonar la producción de bebidas y cocteles. Es ahora la fábrica de mezcal, el Amate, quien organiza la primera feria del mezcal para los días 15 y 16 de septiembre, donde se dará una cata de diversos tipos de mezcal y también se apoyará a los productores de San Diego La Mesa. Tras la denominación de origen para San Diego La Mesa, es importante señalar que hay más apoyo para los productores, por lo tanto este evento pretende apoyar a los productores de San Diego y de Chautla de Tapia. Como podemos darnos cuenta, esto va teniendo una orientación debido a que primero se logró la denominación de origen para el mezcal en la región y bueno, Atlixco es uno de los municipios beneficiados con esta denominación. Bueno, nosotros empezamos a preparar junto con la Secretaría de Desarrollo Rural en ese tiempo, precisamente la reconversión productiva para lo que sería el agave mezcalero. Y bueno, hoy ya vemos los frutos de esta iniciativa que hace algunos años se mencionaba. Viene la primera fábrica de mezcal, bueno, una de las primeras fábricas de mezcal a instalarse aquí en Atlixco, pero lo hace de manera formal y también con una presentación y una calidad que, bueno, nos hablan de que dentro de sus planes a corto plazo está el exportar ya mezcal hecho en Atlixco. Contextos Noticias